Bueno, hola queridos amigos, queridos amigos, querida gente, en especial quiero agradecerles a los que me saludaron para el día de mi cumpleaños, a Marquitos Lexi, a Aldo Alamón, a la amiga reciente Teofila, a Salle Ibañez, el Zandita, porque siempre estás apuntando ahí, dime estás dejando siempre tus mensajitos, muchísimas gracias queridos amigos, perdonen por la tardanza en haberle contestado, también querido Robin, quiero mandar un saludo también a Germancito, al Artistón de los Payas, y bueno, comentarles también que bueno, ustedes ya saben que yo estoy yendo al curso de computación, y bueno, hoy tuvimos, ya venimos hace rato ya, pero ya casi estamos culminando, eh, con, con lo que es, este, eh, el manejo de Word, eh, este, tenemos que hacer un trabajo práctico, y bueno, hoy nos reunimos en grupo, eh, para charlar, y bueno, y, este, donde cada uno, eh, donde cada uno, eh, tendría que elegir un tema, eh, que le gustase, no? bueno, yo elegí porque me gusta, este, aparte de gustar la música, si, me gusta Valeria Lynch, y yo, bueno, yo elegí, el, el tema Valeria Lynch, de hecho, bueno, tuve que armar un, un informe, de, 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 de Valeria, no? y bueno, así, este, armaron los chicos también, los que han elegido, podría ser por computadora, impreso, eh, y después presentarlo, que es lo que hicimos, o, yo, a mi informe, lo presenté, no solamente que, dice, eh, hecho el informe, sino que también, eh, este, grabé un videito, donde, tenía, eh, la tapa de sus discos, y los años, y después tuve que, eh, dar, este, una charla con respecto a ella, ¿no? y bueno, y, 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 este, la, ahora me queda, me queda una parte, que es, este, la parte también, de, 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 de lo que sería, ya, al final de, de, de manejo de Word, copiar, pegar, este, insertar tabla, eh, las herramientas de Word, y bueno, y, y la paso muy bien, en el curso les comento, porque, la profesora que tenemos, eh, eh, es muy amiga nuestra, eh, porque, bueno, dedica, eh, nos dedica, eh, mucho afecto, eh, en cada enseñanza, y, bueno, yo, como les comenté, en, en otras oportunidades, ¿no? Eh, voy a seguir, con esto de los poemas, gracias, eh, también, eh, quiero agradecer nuevamente, a quienes me han saludado, eh, eh, quienes, eh, han estado, eh, y están, a mi lado, eh, quiero, quiero mandar un saludo también, a, a Sandra Ibañez, que fue siempre mi apuntadora, Sandrita, que me decía, Marte pone así, Marte pone asado, eh, bueno, eh, los chicos, están, están sumamente, están, este, sumamente, están realmente, eh, admirados, eh, admirados, porque, bueno, yo les comento a mis compañeros que yo grabo, que escribo poemas, eh, eh, de, de, de hecho, bueno, tengo un compañero, eh, muy tímido, eh, en la, en la clase, en Néstor Ártiles, eh, que, eh, él siempre, siempre que yo le digo, amigo le digo, vamos, animate, grabar, un día te voy a llevar a casa, así grabada, oh, no, qué broma esa, qué broma esa, es como que, que no se anima, este, y bueno, yo cuando tuve que darle, el, el informe, hoy, este, la charlita, eh, la di, eh, bárbaro, tranquilo, eh, bueno, y, este, yo estoy, super bien, gracias a ustedes, gracias, porque, bueno, ya, algunos saben que mi nombre real es Marcelo, que gracias a los que me siguen llamando Marcio, eh, que a mí me encanta eso, eh, de, de alguna manera, eh, o de otra, me he hecho una persona pública, eh, porque estoy en, en Google Videos, estoy en Imágenes, tengo un Blog, eh, un Facebook, así que, eh, bueno, yo más que una alegra de este videito, para que ustedes sepan que, bueno, que yo no me olvidé de agradecer el saludo, sino que, sino que, bueno, que con esto, también, eh, del curso, y de la, de la práctica, eh, porque esto requieren, eh, amigos, toda una práctica, hay que render el examen, eh, así que, bueno, queridos amigos, muchas gracias a quienes me han, me han saludado, en el día de, de mi cumple, la pasé lindo, eh, te comento a Alanita Monque, bueno, que, Alanita, te comento que, la pasé, la pasé lindo, mi familia, gracias por decirme las cosas que me decís por Facebook, genio, o como que me paso con las fotos, eh, como esa foto última, eh, que, eh, que, eh, este, te ha gustado, eh, así que, bueno, gracias a todos, los que me han saludado, gracias a, a, también, quiero agradecer, en este video, a Fernando Jaluf, eh, amigo incondicional, también, porque siempre, bueno, estamos chateando ahí por skate, y bueno, gracias a todos, los que me han saludado, realmente, los quiero mucho, porque, están en mi corazón, y eso es lo importante, no hace falta, estar físicamente, sino también, es importante, cuando uno se las tiene, en el corazón, eh, así que, buenos amigos, yo a este video, los voy a, a subir, y, quiero que sepan que, 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 los quiero mucho, los siento, parte de mi, gracias, por, por, por tomarse, un minuto de su tiempo, y leer, lo que yo escribo, por eso, los invito, nuevamente, a mi blog, que es marcesospoimaplotpots.com, y bueno, y bueno, y ahí, van a ver, todo, lo que yo escribo, a través de mi personaje, eh, que realmente, es muy bueno, así que, buenos queridos amigos, ha sido un placer, volver a grabar este video, muchas gracias, por estar siempre conmigo, muchas gracias, de corazón, eh, así que, bueno, será, hasta, a otra próxima grabación, chao, chao. ¡Gracias!